La exquisita ignorancia radio, oídos nuevos para propuestas nuevas. Y bueno, uno de esos asuntos sin importancia, sobre todo para el gobierno federal y las políticas de este país, es precisamente los maestros. El tema de nuestra sección de hoy son los maestros. Así es, estas entidades que celebramos todos los 15 de mayo, aunque no sepamos para qué vergas valen o para qué vergas sirven, pero que sin embargo imperan en todos los sistemas educativos. Eso no incluye a tu instructor de gimnasio. Bueno, teniendo estas anotaciones en cuenta y todas las correlaciones acerca de que es un profesor, y digo tenemos en cuenta porque parece ser que al país le vale verga, pues empecemos, ¿no? Pero, ¿qué chingados es un maestro o qué chingados es un profesor? Bueno, se supone que un profesor es aquel que forma profesionales y de alguna manera su trabajo consiste en impartir, instruir y enseñar a un grupo de sujetos llamados alumnos, es decir, aquellos que deben de ser alumbrados, sobre cómo dirigir sus pasos en la asquerosa existencia a través de lecciones de lengua, matemáticas, historia, geografía y demás conocimientos afines, los cuales en este país parece ser que están en el borde del precipicio. En cambio, un maestro se supone que es alguien que enseña algo en particular referente a cualquier área de la existencia, ¿no? Es un saber más artesanal, más particular y más personalizado, pero que tiene que ver con aspectos tan grandiosos como la filosofía, hasta aspectos tan pequeñamente nimios como aprender cómo usar el arte de la carpintería. El maestro no tiene un alumno, tiene un discípulo, que es aquel que se disciplina y que a lo largo de su proceso y formación aprenderá las técnicas y descubrirá nuevas en un constante proceso de práctica, ensayo y error. Es por eso que muchas veces se confunde la palabra profesor con maestro y en más de alguna ocasión nos damos cuenta que mientras que un profesor te impone un examen bien pasado de verga, el maestro te dice, ¿ves que no es tan fácil como parece? Requiere un poco más de esfuerzo que solo intentarlo. Y bueno, pues ese será nuestro tema de hoy. Y en compañía estoy, por supuesto, con Ángel. Buenas noches. Alías, el Akuma, y estoy con... Luis. Chesquito Kun. No, Chesquito Kun, no. Bueno, estamos con Luis Kun. Sí. ¿Alías, el hombre de las gafas? Eh, Pepsi Man. Pepsi Man. Ya en la facultad me pusieron Vader por mi mochila, culeros. Bueno, es que conocí un güey que estaba, que tenía una... una marcada obesidad, se puso una camisa roja, güey. Ajá. Imagínate qué pasó, güey. Eh, le dijeron Winnie Pooh. El Kool-Aid. Así que bueno, hombre Pepsi Man, hombre Pepsi o Pepsi Man. Oh, yeah. Estamos con... Pues ese es el equipo del triunvirato de las voces horribles. Así que empecemos. ¿Quién quiere empezar a abordar acerca de esos maestros y estas figuras representativas en el mundo de la fantasía y la ciencia ficción, que es el tema que nos acontece en este programa? Bueno, los maestros son una parte importante para... Al menos, si estamos hablando de estos géneros, siempre que tenemos una historia de un héroe es necesario un maestro. Pero lo curioso es que el maestro es más importante. Si hablamos en fantasía o historias más orientales, o sea, hablamos este... Llevamos esto a un concepto como el anime, como el manga, como los cuentos épicos orientales. Y es un recurso que está muy desperdiciado. Al menos de este lado del charco, por ejemplo. Hablamos del cómic americano específicamente, donde normalmente el maestro es inexistente. El héroe americano normalmente aprende por una... Un prueba y error. Casi siempre son experiencias personales, casi siempre aprende solo, son autodidactas. O sea, ponemos por un lado a Goku y tiene el maestro Roshi. El maestro Roshi no solo le enseña combate, sino en la primera saga de Dragon Ball, incluso hay una parte donde los... Que se llama el capítulo, me parece también, el entrenamiento al estilo del maestro Roshi, donde no solo los tiene corriendo, trabajando y demás cosas, sino también los pone a estudiar. Entonces, el maestro es una figura importantísima para esta saga. Sin embargo, tenemos del otro lado del charco, nos vamos al más emblemático, a Superman. A Superman nadie le enseñó a ser Superman. O sea, él parece que se va hasta únicamente con los principios morales que les dieron sus papás y ya de ahí en fuera, este... Él es vergas porque es vergas y porque es Superman. Y no tiene tan... Quizás es el problema de que no tenga tanto crecimiento estos héroes americanos. Hablamos de un Iron Man, hablamos de un Hulk. Nadie les enseña a ser héroes. Sin embargo, tienes este... Héroes, este... Hablemos directamente del anime. Tenemos a Goku, tenemos a... A Nube, güey. A Nube. Y tenemos también a Samurai X, la serie que se conoce por este lado. Rorone Genshin, sí, sí. Y también todos ellos tienen sus maestros. Entonces, es más marcada en estas historias orientales que de este lado de América. Creo que ahorita que dices de Superman, lo que más pudiéramos decir, el cristal donde está, se supone, la sabiduría de Kripton, que es representada por el papá. Sí, con este Yoreli y Breniak, ¿no? Pero Breniak, ¿qué es? Yo ya no me acuerdo. Es también sabiduría de Kripton, es una inteligencia. Es la inteligencia artificial de Kripton que guarda todos los archivos esos. Pues sí, también le enseña, pero no podemos catalogarlo como maestro o como un profesor. Él va a tirar putazos y como dices, Superman aprende a base de esos trancasos. Por ejemplo, también encontraste un héroe americano que aprende a base de todos sus fracasos y creo que esa es el... Lo primordial de su historia es el hombre araña. O sea, Spider-Man, realmente él es completamente autodidacta y todo su crecimiento como personaje es a base de todos los errores y todas las malas decisiones que toma. Que creo que sería muy diferente si tuviera un maestro, alguien que le enseñara a Spider-Man a ser Spider-Man, pues sería otra historia. De hecho, se retoma con el nuevo Spider-Man Ultimate, creo que se llama, el de Disney. Se retoma ese concepto de, a ver, ya te dejamos solo mucho tiempo, te vamos a poner un equipo que tiene a Nova, Luke Cage, White Tiger, que estaba súper abandonadísimo, el chico de los puños, Danny, no me creo cómo se llama, Iron Fist. Que pues entre... De ahí sale Defenders, uno se va con los Nova Corps a hacer no sé qué otro pinche equipo. También se vuelven parte de los Dark Avengers. Se vuelven parte de los Dark Avengers. O sea, sí se retoma, pero pues no ves así como un maestro como tales. Van y entrenan a las instalaciones de S.H.I.E.L.D. Sí, es más bien esto es similar al concepto que manejan los hombres X, donde el profesor Javier más bien es un guía que les dice más o menos cómo deberían aprender ellos a autocontrolar sus poderes, más que realmente decirles cómo usar sus poderes. Es más bien un guía para que ellos mismos que aprendan por su propia cuenta, más que propiamente un maestro que te enseña cómo se usa una técnica o cómo vas a usar tal o cual poder. O sea, son conceptos diferentes y sí, más bien son todos estos guías o llamémoslo consejeros más que propiamente un maestro. Pero parece que poco a poco el cómic americano va asimilando este recurso. Bueno, señores, después de retomar que el cómic americano tiene representantes egoístas y prácticamente que salen de la nada y que es un error terrible de argumentación, siendo honestos, abrazos a segunes, por ejemplo, Iron Fizz y es entrenado precisamente por monjes, entre otros, pero generalmente parece que se forjan solos, pero dirijámonos a esos maestros emblemáticos de este universo gigantesco que es parte de la cultura pop, como por ejemplo, un clásico de clásicos, ¿no? El maestro Rosh. Sí, es que es... Y es un maestro que se sale por completo del... Del canon, güey. Del canon, exactamente, porque lejos... Lejos... O sea, dicen, es que un maestro tiene que ser esta persona sabia, esta persona que te va a inculcar este... Un conocimiento, este, preciso, como lo decías, y el maestro Rosh si lo hace, pero a la par tiene la actitud de un adolescente calenturiento. Entonces, al final de cuentas, pues sí, como que es un poco contrastante. Chocante, sí, porque es genial, porque es un personaje divertido, pero cuando hay que ser serio, sabe ser serio. Recuerdo ese capítulo cuando... En nuestra aquella infancia, el capítulo cuando pelea contra Pícoro. Ah, sí. Que ahí sí, verdaderamente el maestro Rosh se porta serio y como el maestro que se supone que... Que es. Sí, de hecho, bueno, yo creo que por eso le hablan, o bueno, spoiler titlán, también lo tenemos en su apartado de Tetópolis. Al igual que las noticias falsas del doctor Akuma. Este, en la nueva saga de Dragon Ball lo cuentan como... Ajá, en Dragon Ball Super lo cuentan como un participante más. Y si nos ponemos a hacer un poquito de referencia, cuando dices, peleó con Pícoro, no le dio batalla al primer Pícoro. Sin embargo, cuando llega Freezer, le puede dar batalla a esos soldados que supuestamente están a la par de Pícoro, quizás un poquito más fuertes. Eso nos habla de que el mismo maestro Roshi sigue entrenando. No se queda nada más con el conocimiento ya adquirido. Él explora, él conoce. Y, pues, al grado de que Goku, cuando quiere volver a retomar nivel junto con Krillin, van otra vez con Roshi a decirle, entrénanos. Y en lugar de decir, ustedes son muy poderosos, no tengo nada que entrenarles, ¡ah, sí! Van a empezar otra vez. y hasta los manda a una isla a recoger una hierba donde la misión es muy al estilo Jedi enfrentarse a sus miedos. De hecho, esa búsqueda de Deyo Inova que se llama precisamente Guiándose al Reino del Rey Demonio que es una referencia a Momotaro, que es una de las, que es un rescate a una princesa donde se ven estas referencias precisamente. Sí. Entonces, Roshi sí, mis respetos, ya quiero verlo pelear. Es que fue un buen personaje y bueno, y como antecedentes, antes de que, de que estuviera Dragon Ball, Akira Toriyama pues había trabajado en un, una serie que se llamaba Dragon Quest, acá conocida como Las Aventuras de Fly y podemos ver un maestro Roshi o se puede decir un prototipo del maestro Roshi en un personaje que se llamaba Matori. Matori era un mago para los que no conocen el concepto. En esta historia de Dragon Quest aparece este, este personaje que tiene la misma actitud del maestro Roshi, o sea, según eso era un mago legendario y muy poderoso pero se volvió un ermitaño y vivía apartado. Entonces, Fly y su compañero Pop van a buscar a este mago para que les enseñe magia porque para este punto el maestro que ellos tenían, maestro importante también en esta historia que era el maestro Aban, ha muerto peleando contra él, en este caso el enemigo principal que es Hadler. Entonces, buscando esa búsqueda ¿quién les va a enseñar magia? Buscan a otro de los magos legendarios y es este Maturi. Cuando lo encuentran, pues se dan cuenta que sí es poderoso, que sí es muy sabio, pero tiene esta actitud igual que el maestro Roshi. Entonces, de ahí vienes. Exactamente. y al final te dicen que de hecho por eso él se aisló de la... Bueno, él no se aisló del mundo. La gente lo obligó a que se fuera porque no toleraban la actitud de este mago. Y ahí se encuentra quizás el... podríamos decir la idea del concepto que posteriormente cuando Akira Toriyama crea sus personajes nace el maestro Roshi. Y bueno, esta figura después lo copian porque después vemos maestros que parecen cortados con la misma tijera como fueron Japosa. ¡Ay, Kill Bill! Ah, también. Y en Ramba tenemos a Japosa y en Naruto tenemos a Jiraya. Ah, también. Y son inspirados en otra completamente en el maestro Roshi. Sí. Me confundí. No era Kill Bill, era... Quería decir el Killer Bee, pero es que ni siquiera veo Naruto, así es que... Naruto está y uno de pervertidos, por ejemplo. O sea, este... ¿Cómo se llamaba este güey que tenía la banda en un ojo? Ah... No veo Naruto. ¿Quién, quién, quién? El primer instructor ¿qué tienen? Ah, el Kakashi. Kakashi. Kakashi es un pervertidazo, güey. Sí. Está en una revista pornográfica cuando les da su primer entrenamiento. Ah, sí, sí. Sus ataques son asielano, güey. Es un pervertido, es un puercazo, güey. Deben decirle el Kakashi Maciel, güey. Es algo que no puede ser de nuestra forma, ¿no? Y hablando de Roshi, pervertidos y demás, que ciertamente es un cliché que se quedó desde que apareció. Sí. Parece ser lo podemos ver también en otras series. Creo que los japoneses y los pervertidos parecen ser graciosos para ellos o vituperables. Es extraño. Sí. Sí, debe ser su forma de humor, ¿no? Más este... Sí. Es más sexual. Creo que tiene que ver mucho con la cuestión de que no son... Bueno, tengo entendido la cultura japonesa no es muy sexual en el sentido de vamos a expresarlo al grado de que tienen que... o estaba impuesta la censura, regresó porque ya no vemos hentai sin censura, no vemos anime que no tenga censura chan. Entonces, tienen que sacarlo de alguna otra forma porque mal que bien es parte de la naturaleza del ser humano el ser un ser sexuado que están saliendo los asexuales pero eso sería tema de otra cuestión. Y de otra sección. Y de otras secciones. Pero yo creo que tiene que ver mucho con eso que no lo sacan, no tienen ese... humor como lo tiene el mexicano con el albur y tienen que sacarlo ahí y de repente cuando sale tuvo tanto tiempo contenido que está muy cabrón y asusta a Occidente. Accidente lo asusta. Occidente en estos momentos todo lo asusta, güey. Sí, de hecho. Volviendo otra vez a nuestra hermosa discusión de maestros clásicos tenemos a uno que es icónico también pero que es uno que es verdaderamente solemne para la saga de la que vamos a hablar. Tenemos a Yoda. Sí. Tenemos al maestro Yoda o Sensei Yoda. Sí, de hecho él sí es un maestro precisamente que cumple con todo el perfil idealizado de lo que debe ser un maestro. Un maestro. Sí, al grado que pues lo tenemos haciendo funciones de jefe, de líder pues del consejo Jedi. Lo vemos entrenando niños, lo vemos impartiéndole clase a los caballeros, a los mismos maestros Jedi. Lo vemos en una búsqueda por conectarse con Qui-Gon Jinn porque Qui-Gon Jinn es el que le dice mira, sí puedes regresar de la fuerza pero vete a tal lado y es cuando se encuentra con la esencia de la fuerza. Son como la representación de las moiras, no recuerdo exactamente el nombre. pero él le hace una búsqueda en ese conocimiento y lo vemos retomando desde cero con Luke tratando de restablecer la orden Jedi o por lo menos transmitirle el conocimiento de los Jedi. Y cabe hacer mención que después Luke y es lo que estamos viendo ahorita en la saga de Star Wars se vuelve también maestro pero no tanto siguiendo las enseñanzas de Yoda porque retoman el concepto que dice Ángel a base de prueba y error se empiezan a forjar. Entonces es un caballero Jedi que fue entrenado por Yoda pero ya es otro tipo de Jedi y por eso está en la isla donde lo dejamos en episodio 7 se supone que es la isla donde tiene uno de los últimos templos Jedi originales. Ya me fui del tema. Lo siento. No, no, está perfecto. De hecho estás tan estás dentro del tema que nos hablas de lo que puede hacer Luke Skywalker como maestro. Sí. Porque ser caballero Jedi es ser maestro Jedi. De hecho esa fue la rabieta que tenía Anakin Skywalker en el episodio 3. Sí. ¿Por qué no le hacen maestro y solo caballero? Cuando Obi-Wan si era maestro por ejemplo y fuera de las inconsistencias que tiene Star Wars que no solucionaron Sí. Como por ejemplo cómo es que el Conde Doku puede vencer fácilmente a Obi-Wan y después en el episodio 3 Obi-Wan Anakin le despedaza al Conde Doku. Sí. Eso está no he visto el video aún no conozco la explicación pero creo que tiene que ver mucho con el sentido de que cuando Anakin se enfrenta con Doku recuerda la ira de que le le reventó su brazo recuerda la ira de haber sido no solamente derrotado sino humillado y más aparte está Palpatine atrás de él ándale mátalo mata mata entonces lo lleva o lo orilla mucho al lado oscuro al lado oscuro y recordemos que los 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 ay se me fue el nombre es que no son los Sith sí los Sith los aprendices Sith son más poderosos comparativamente con cualquier caballero Jedi por la cuestión de que están más apegados al lado oscuro de la fuerza eso les da un boost si quieres verlo así comparado con un Jedi que tiene que llegar a ese nivel por otros caminos muy dolorosos por cierto sí entonces creo que más bien tiene que ver con eso de que ya estaba a dos centímetros de ser Darth Vader nada más porque pues se acordó que tenía un maestro ahí tirado yo creo que por eso fue que lo derrotó órale pero ya me volví del tema ya no hablen de Star Wars me emociono mucho es que Star Wars es una clásica historia de maestros sí por ejemplo tenemos a Qui-Gon-Gin que también es importantísimo al menos en lo que es un profesor un maestro en este caso perdón de cómo es que incluso el tipo sabe que las cosas no son gris no son blancas o negras son grises tienen colores son líneas de colores y que sabe muy bien exactamente cómo moverle al pedo cuando es necesario sí en cambio tenemos un Obi-Wan que parece ser más conservador y que sin embargo pues termina cagándola con con Anakin porque precisamente le hace falta el tacto que sí tenía Qui-Gon como maestro y ese fue el meollo de que pues bueno tuviéramos a un hombre con respiración artificial partiéndole en su madre al mundo he de mencionar la anécdota que pues bueno hablando de maestros no viendo mucho el caso pero que cuando salió Rogue One un compañero emocionado estábamos platicando con unos compas y dice en esa película Darth Vader sabe hacer lo que mejor sabe hacer y mis compas ahorcar a la gente matar gente inocente asesinar Jedi matar acabar con ejércitos enteros entonces todo se le fue al carajo y pues fue muy graciosa la situación donde pues es lo que mejor se debe hacer si legal inclusive Darth Vader como tal se puede considerar también un maestro porque tiene a Starkiller del juego de Star Force Unlimited ajá y más aparte tiene a su cargo a la Legión 501 que también él los entrena Vader no solamente era ah eres la mano del emperador tenía su séquito tenía sus aliados tenía sus propios escuadrones entonces Vader también se puede considerar maestro a la par de que Anakin ya tenía Sokka que es de las inconsistencias que mencionas no sé si desde que Disney compró esta madre van a hacer un canon exacto porque Star Wars también es una historia de maestros y aprendices es una historia del más puro estilo de lo que alguna vez Kurosawa pensó cuando vio a los samuráis porque los son samuráis con espadas láser y todo y despedazan a la gente y vuelan y ustedes saben si al final esta es una historia pues híbrida y hablando bueno de historias híbridas ahorita recuerdo en esos conceptos donde se mezcla un poco lo americano con lo oriental tenemos esta serie de Avatar también los maestros aquí también son importantes para esta serie y buenamente no es 100% americana porque se notan las influencias del anime en cuanto no solo a la animación sino a la historia en los glitches ajá de hecho inclusive si mal no recuerdo Avatar está considerado un anime honorario si quieren verlo así la asociación que se dedica a decir que es anime y que no es le dio ese título de es anime porque sigue los cánones del anime a pesar de que tiene animación americana sigue los cánones del anime y por eso le otorgaron ese título ahora sí sí porque es eso de hecho básicamente es un anime pero con animación americana nada más sería como un anime dibujado estilo americano si no fuera su origen su lengua de origen en inglés pasaría como si fuera sido hecho por Toy Animation es perfectamente un anime en todo sentido es hermoso me gustó mucho la decora no la he visto está en mis pendientes de hecho ¿qué les parece señores si hablamos por ejemplo de Airo el tío Airo es la viva imagen de lo que es un maestro sí de un maestro y más aparte propiamente tío pero en funciones de papá porque pues sabemos que suco o su papá es un culero sí no lo quiere por decirlo poquito entonces tiene que entrar Airo al quite de ok mi hermano no te quiere pero yo no tengo hijos o si tiene no recuerdo de hecho su hijo se murió y de hecho hay una canción que le canta que mi hijo regresará con gran honor canción triste por cierto donde está frente a la tumba de su hijo sí entonces tenemos el síndrome del nido vacío que es lo que lo lo impulsa bueno vente te recojo bajo mi ala te entreno te guío te cuido y nos deja muchas enseñanzas también el el tío Airo sí es que son personajes bien construidos por ejemplo dentro de la serie también hay una parte donde el personaje este Soka se siente un poco este fuera de lugar dentro del equipo porque digamos todos tienen de alguna manera una habilidad ¿no? este Ange es el avatar tienes a a Katara como maestra agua tiene a Tof como maestra tierra entonces él dice bueno ¿y yo qué? o sea yo aquí yo no pinto yo solamente pienso bonito exactamente entonces hay un capítulo en especial donde todos dicen ¿sabes qué es lo que necesitas? un maestro y dice el avatar sí yo soy lo que soy por mis maestros y todos empiezan a hablar de que lo que los hizo lo que los ha ayudado a crecer son maestros y se buscan un maestro para Soka entonces él va y busca un maestro que le enseña el arte de la espada y lo genial es al final cuando dice Soka ¿sabes qué? es que yo no merezco tu entrenamiento porque te mentí yo no soy de la nación del fuego soy de la nación del agua empieza un combate y al final del capítulo le dice este maestro yo siempre supe que eras de la tribu agua ¿y por qué me entrenaste? porque el arte de la espada no le pertenece a una nación le pertenece a todo aquel que tenga el valor de aprenderlo y esa es perfectamente la construcción de un maestro de hecho le da perdón que te interrumpa le da su regalo una espada hecha de un meteorito en representación de ten tu logro lo hiciste te reconozco los huevos que tuviste toma esta espada la enseñanza que le da es bastante interesante a lo largo de cómo le enseñan a usar un instrumento de muerte porque eso es una espada donde le dice tienes que verlo como una extensión de tu cuerpo como una cabeza no yo más bien diría que como un brazo muy largo y afilado y empieza a jugar con formas propias del wushu a lo que veo porque es un yuan es un sable chino y le empieza a enseñar cómo se mueven las fluctuaciones en este caso las ondulaciones de la espada y cómo meterse y después toca empieza a dar cuenta de cómo es que su ingenio funciona con la espada ahí es donde pensar bonito se vuelve la forma de sobrevivir cuando dice ah muy ingenioso ramas qué más tienes que mostrarme muchacho haz que la naturaleza pelee por ti y empieza a usar eso de que es cierto eres ágil usa tu habilidad superior frente a un oponente más viejo y todos los comentarios que hacen ese es un episodio muy bueno que retrata precisamente el buen maestro que termina siendo este maestro este maestro de la espada así yo tampoco recuerdo el el nombre pero es icónico incluso hasta cómo es que está aislado porque es harto de la gente todos dicen que son buenas para su aldea pero tú tienes que ofrecerme oiga pero es que yo no sé nada no sé si realmente lo valgo el único que quieres aprender a manejar una espada y no es el único de hecho avatar también por ahí aparece un uno que es maestro fuego que es el primero que va a enseñar este fuego controla a ang y precisamente le dice no estás listo para aprender para aprender esto y le da un orden primero tienes que aprender este digamos de los maestros agua y le dice algo como que con eso te va a enseñar autocontrol te va a enseñar hacer la unidad después tienes que aprender a dominar la tierra que te va a dar la resistencia te va a dar el carácter y al final con esos elementos vas a poder controlar el fuego si no sigues ese orden no sirves entonces aparece aquí una de las reencarnaciones bueno de las vidas pasadas del avatar diciéndole a este a este maestro fuego soy el avatar he aprendido esto cientos de veces tengo que aprender una vez más y me estás diciendo que no puedo entonces accede este maestro empieza a entrenar a Ang pero precisamente Ang quiere aprender a digamos que a correr antes de gatear termina quemando a sus compañeros y se da cuenta que lo que le dijo el maestro era cierto si inclusive ya adelantándome quizás un poquito tenemos ya dijiste el maestro fuego el maestro agua que le enseña en la tribu del norte el maestro tierra que está loco literalmente está loco el maestro airo el maestro de la espada y que juntos hacen la que la sociedad del loto blanco ajá y no nada más son maestros de te voy a enseñar bueno nos juntamos y vamos a hacer la tercera fuerza que va a defender el mundo del avatar no solamente está Ang y compañía sino ya el ejército propiamente de la flor del loto blanco ahora sí que una expresión de lo que un maestro también puede llegar a ser no solamente el que te encamina sino yo sé hacerlo te voy a mostrar cómo hacerlo y vas a conocer mi poder vas a saber por qué soy el maestro y a mí me gustó mucho toda esa saga precisamente por eso porque ya es de ya vamos a concluir todo y no nada más el equipo maravilla lo va a poder hacer todo sí eso fue un buen punto para esta serie donde no solo los protagonistas se llevan toda la serie sino que también los maestros en este apartado tienen su parte de la historia donde se les da la relevancia así que quizás en algunas peleas podrían demostrar que no son tan poderosos destructivamente hablando pero es el ingenio y la experiencia lo que los vuelve a final de cuentas mucho más eficientes que el propio Aang a base de puro poder de hecho hablando de puro poder hablando todavía del maestro fuego resulta que cuando uno de los generales de la nación del fuego viene por él demuestra todo lo que hace el fuego por sí solo que es la destrucción porque destruyó a su propio ejército Sí, culeramente pero sí Y hablando de profesores o hablando de maestros perdón estamos hablando con maestros no con profesores ya de profesores pues tenemos muestras de que pues bueno hay de profes a profes de que el maestro pues es el primer guía que recibe la que recibe es el primer guía que todo todo guerrero recibe en algún momento de su vida ¿no? Sí y todos necesitan un maestro incluso Musashi en los cinco anillos pues la quiere de alguien precisamente que le diga donde le jotea ¿no? Como por ejemplo el monje que le dice te estás muriendo de miedo morro a mí no me engañas puto y te voy a enseñar a controlar tu miedo Sí y quizás este de este lado de Estados Unidos el primero que me viene a la mente de los héroes el que sí es lo que es por sus maestros es Batman Sí de hecho es curioso porque a Batman al no tener digamos superpoderes pues han tenido que buscar un recurso de bueno ¿por qué va a estar ahí a la par de Superman de linterna verde de Flash? Entonces en su historia tuvieron que inventarle varios maestros entre ellos está precisamente los que le enseñan de escapismo maestros que le enseñan de artes marciales maestros que le enseñan a usar la espada de hecho por ahí hay un maestro que creo si no me falla la memoria que el nombre del personaje es Don Miguel y es un brasileño que es un ladrón de autos y es el que le enseña a Bruce Wayne todo lo que tiene que ver con la mecánica con la conducción de esos vehículos y el diseño de los propios vehículos como diseñar un vehículo aerodinámico pero al mismo tiempo resistente a los impactos y es quien le enseña a conducir y es un ladrón de autos brasileño entonces en todos estos viajes que se le inventan a Batman pues tiene un montón de maestros que le enseñan diferentes habilidades creo que por ahí también hay un chamán que le enseña técnicas de autosugestión o sea de cómo a veces al ponerse una máscara tienes que convertirte en esa máscara que estás portando o sea no es sólo actuar el personaje es ser el personaje y son cuestiones de autosugestión que lo mezcla después con estos un maestro por ahí tipo Fakir que se encuentra que le enseña precisamente a tolerar el dolor y en palabras de Batman trabajar con él con el dolor otro maestro que era un estafador también que le enseña precisamente a leer a las personas para obtener información personal y así como técnicas de intimidación entonces todos estos personajes se vuelven importantes para Batman para Batman y creo que es la propia necesidad de la construcción del personaje lo que los obligó a pensar y pues sorpresa el personaje mejor escrito de DC es Batman es el que siempre tiene las mejores historias porque tiene también muy buenos guionistas tiene a Frank Miller y es que bueno a mí otro que se me ocurre pero que no tiene así como tanta historia Splinter bueno es que bueno de hecho el Splinter es el clásico es el ideal ¿no? del Sensei muy similar a Yoda pero una rata ¿no? sí pero pues a final de cuentas también se transforma en padre maestro este guía protector porque pues en algún momento los tuvo que cuidar pero de él sí no conozco tanta historia lastimosamente más que era del dojo y es que pues no hay mucho más que aprender de hecho le dan un pasado muy rápido y muy simple a Splinter porque no se han hecho como que tantas historias o spin-off o demás hablando del pasado de Splinter casi siempre todos son reboots y se enfocan únicamente en las tortugas entonces sí es un personaje importante pero no lo han desarrollado tanto ciertamente aunque su papel es importante al educar a cuatro tortugas para que sean ninjas ¿no? en plena adolescencia en plena adolescencia o sea es una cabrona sí sí y no lo vemos diciendo yo soy padre luchón luchón y cabrón y cabrón y prista al mismo tiempo y prista como este meme de eso es lo que pasa cuando tú es al prino que se transforma en rata sin ofender al prín que no vaya a ser que nos maten a la colosia no somos tan importantes aún gracias a Dios sí bendito no ni matas en tu puta cara calle de hacha ese sujeto hablando de gente que se cree que se cree líder social y que se cree maestro pues resulta que resulta que EA Games le recomienda juegos como Grand Theft Auto ¿no? y estas cuestiones ¿no? ah no juegos de carreras que hace EA Games y de repente dice que se siente agredido por EA Games y resulta que la chica a la que le bajaron la ropa interior en la condesa que es un acto a todas luces de acoso le dice tampoco mames cayó de hacha te dijeron imbécil no te echaron ácido por ir a la escuela misma burla que el tipo la aplicó a la chica cuando le bajaron la ropa interior en la condesa exacto ahí se regresa un poquito el karma no tiene nada que ver con profesores pero ese güey me cae muy mal y pues bueno hablamos de gente que se transforma en rata ¿no? por squicker y bueno para señalamientos de maestros y que tenemos el tiempo encima pues otro maestro icónico al menos en en el campo de al menos en este caso de la filosofía que no es tan pop pues tenemos el caso de aristóteles aristóteles dándole gracias a alejandro magno para decirle mira muchacho usted tiene que aprender esto tiene que aprender esas cuestiones muy elementales como gobernante que es y más aparte tienes que darte cuenta de cómo pensar correctamente para no meter las cuatro muchacho ah sí está bien maestro llegó a tal grado la admiración que tenía alejandro magno por su maestro aristóteles que le mandaba animales tenemos el chiste en la carrera de que llegó el momento en el que muy probablemente aristóteles le dijo güey la próxima vez que me envies una rata gigante hazme el favor de que no destruye el agora ¿no? es un chiste de que le puedo no le envío un elefante porque no se le ocurrió pero pues bueno es así como es que el maestro es una figura importante ¿no? por ejemplo ¿qué pensaríamos nosotros de las clásicas figuras del maestro que entrena un espadachín ¿no? en el caso por ejemplo de Fly regresando a Fly cuando encuentra alguien que le enseña a manejar la espada de verdad o también otro maestro que es clásico y que también es un pervertizado pervertido pero es joven que es el caso del sensei nube bueno es un anime que yo vi muy escasamente de hecho no conozco muy bien la serie digamos a profundidad pero pues el concepto es divertido por esta historia de que lo maneja este Adley pongámoslo así que es un sujeto que quiere pasar por digamos este pues que no vieron Naruto ¿verdad ustedes? este no digamos que quiere ser el sex symbol de su época pero tiene un pequeño problema con una mano demoníaca que asusta a todo mundo no tiene que ver con lo que están pensando pero es la derecha si es ese ah ok entonces es este sería como este este concepto de tratar de acercarte a una persona teniendo una enorme deformidad en el en el rostro donde las personas en realidad pocos se fijan de que clase de persona eres y solo estarán viendo tu físico ese elemento aterrador de ti y es una comedia va por ese por ese hilo la serie que quizás aquí no tuvo tanto impacto la comedia porque es un humor pero al final de cuentas es muy japonés y para la época en la que se transmitió no nos era tan familiar el tipo de el tipo de humor claro que después ya vinieron otros animes que nos empezaron a contextualizar un poco más el por qué x o y comentario circunstancia es graciosa y pues quizás si se viera ese anime actualmente si se entendería la la broma en su en su totalidad si pero como dices hasta que ya tenemos otro tipo de bombardeo si porque son este son animes muy si son muy de nicho no son no están pensados para internacionalizarse son animes muy locales son completamente para una mentalidad completamente japonesa entonces a veces hay chistes que si se escapan bastante si no tienes un un mínimo de conocimiento sobre este humor japonés si bueno las cosas interesantes de nube es que repite el patrón de maestro pervertido se enamora de una tipa muy tetona para acabar pronto y tiene una característica principal que es muy llamativa y que parece ser región parece ser mundial es un maestro mal pagado o sea no va a ser un plantón con la no va a ser un plantón nada más porque en Japón tienen otra forma de solucionar sus problemas en mi caso del indeplorable yo soy apoyo yo apoyo la manifestación directa en vía pública como ejército de presión social pero pues bueno hay que entender que el hombre no solamente exorciza demonios sino también tiene que pagar el alquiler ¿no? hay que hacer un manifesto autodromo ¿no? creo que nos haríamos ricos güey sí o sea te cobro por ir a dar no sé cinco o seis vueltas y voy a tener este ahí al secretario te voy a tener una mesa de negociación no sé ya me perdí sería muy civilizado lo peor del caso de este país güey lo que pasa en este país a causa precisamente de su sistema educativo y de su falta de profesores y de gente que tiene carreras truncas o miserables y que está dando clases de física les voy a contar una anécdota una ocasión recuerdo que en mis clases de inglés de la secundaria mi profesor era un cabrón pedante de mierda esos que abundan y ya se imaginarán venía de chaleco traje su madre y resulta que nos trataba de la verga y en una ocasión le dieron las clases de geografía al hombre entonces ahí las vomitando cartino entonces era divertido ver que prácticamente nos dijo vamos a ver muchachos vamos a tomarnos todos juntos de la manita y aprenderemos geografía juntos no te lo dijo de manera explícita pero el simple hecho de que el sujeto no pudiera ubicar a Sri Lanka en el mapa siendo él el profesor de geografía te deja las suficientes huellas mentales como para decir aguas wey que pedo con este que hace aquí ajá o sea ni siquiera es su área ahora imagínate wey que eres el sensei nube wey que tu mayor habilidad es exorcizar demonios wey y que te mandan a dar gracias a una escuela pública donde te enamoras de una tipa te tona wey y aparte tienes un salario de mierda wey es como acabar con tu existencia en donde van a acabar tus ingresos en combatir demonios conquistar a la tipa o sobrevivir con un alquiler yo iría por los demonios son más fáciles de tratar sí creo que sí pero entonces en ese anime no le o sea nomás los exorciza por amor al arte tiene que exorcizar porque se le vienen encima wey y de alguna manera en su labor de profesor como que el tipo tiene vocación para esto pero pues entre su trabajo y su otro trabajo pues no sabe qué hacer con su tiempo y aparte con sus relaciones personales o sea es un meollo muy profundo si lo quieres ver así sobre a qué se enfrenta por ejemplo el profesor más allá de la vida académica en este caso es que es un hombre que tiene ganancias de comer dormir e ir al baño para empezar y que también se enamora y es susceptible de meter la pata bien sabrosa ok si de que a veces también los maestros se equivocan ah por supuesto es que es que no están exentos y mientras que en la cultura en esta cultura por ejemplo el maestro pues tiene que ser visto como Aristóteles o como Platón o como o como San Anselmo hay un dicho japonés que dice mi maestro es humano y yo también lo soy no si y es una un referente de doble filo donde pues bueno él se puede equivocar yo también como él puede avanzar hasta el cielo y yo también y la referencia ahí está clara e incluso muchos de la mucha de la tradición que proviene de Oriente refleja siempre al maestro como el sustento donde el sustento desde el cual aprendieron quien eres tú pues yo vengo de la escuela del puño del sur de no sé qué parte de China y mi técnica pues proviene así ¿no? ah ese maestro que mató 10 con solo un pedo si ese mismo y tú de donde vienes bueno vengo de un estilo de karate de Okinawa donde la fujiguara es nuestro maestro ¿no? es una viga de madera la que se le pega para el cuerpo pues de hecho un anime donde esto es muy reflejado es Saint Seiya Saint Seiya a Shiro casi siempre todo el mundo ah eres el el discípulo del maestro del antiguo maestro de los siete picos exactamente y siempre es el es el referente entonces es un de hecho ese maestro si es en toda la la extensión de la palabra y al final cuando empieza esta saga me parece la de Hades que recupera o sea vuelve a su cuerpo este joven que uno aparentemente dice bueno entonces si no tiene esta imagen del viejito sabio como que para algunos ya no era ya no era el maestro ya no era el maestro exactamente esto fue un como por ahí un debate un poco interesante que lo manejaron es que como puedes tener tanta experiencia o como puedes reflejar se supone que la experiencia por cultura se refleja en la edad entonces alguien tan sabio alguien tan capaz hace un cuerpo tan joven porque al final todavía le dice a Shiro y todavía tengo una técnica más que enseñarte y para algunos si fue algo algo chocante pero sigue siendo esta figura del maestro y siempre lo relacionan y creo que también a Seiya en determinado momento lo respetan o lo odian dependiendo de su maestro de hecho en caso de Seiya esto haya más duro el ejemplo de que es un maestro porque tiene una disciplina muy a la griega nota importante en la voz griega decir que es de mente vieja es que es una persona muy sabia entonces para que se den en cuenta de que tan de que tan arraigada está la vejez con la conformación de la personalidad y también de la sabiduría y luego a veces también tienes ejemplos donde un viejo es un perdón para parar un anciano resulta ser una persona asquerosamente vulgar y prejuiciosa donde la cultura lamentablemente te enseñó que debería ser un ente completo respetable venerable en algunas ocasiones si 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 por supuesto y en el caso de Seiya volviendo a Seiya pues nos damos cuenta de donde viene quien lo entrenó y con que dureza lo entrenó y que casi siempre el tipo pues emprende de ensayo y error precisamente pero aprende con la dirección de un maestro el maestro lo hizo y los errores lo forjaron hasta Marín de la maestra iba a decir China pero no esa es de de Casio precisamente el que le quiere quitar la armadura pero es que en Seiya ahorita que me acuerdo a excepción de los dorados todos tienen maestros y los dorados en algunas ocasiones son los maestros si si esta chido si luego es un concepto este para la simpleza del concepto esta bien estructurada esta relación este siempre alumno alumno maestro porque incluso mencionabas a Casio Casio este hay un punto en el que él da la vida precisamente protegiendo a a Seiya pero no no era tanto por por cuidar a Seiya por cuidar a Seiya sino era porque bueno entendí esta esta atracción que tenía este China su maestra y en partes un poco el hacer algo por su maestro un poco también el reconocer de que bueno si es importante para mi maestro debe ser importante para mí y se da toda esta toda esta importancia y quizás un poco también de la pues la importancia de este amor que sentía ya hablamos ya una atracción este sentimental hacia China y saber que no iba a ser correspondido este Casio entonces también era una mezcla de muchas cosas de no voy a salir de la frenza nunca pues me mato pues me muero hagamos algo tengamos una muerte heroica por lo menos pero bueno es que ahorita estaba cavilando China ¿cuántos años ha de tener? ¿bajita la mano 26? de hecho casi todos los caballeros los ponen entre 17 y 25 años cuando muy viejos por eso pero China es de plata y es maestra y si ella tiene 13 si según esto pues digo ¿cuántos ha de tener mínimo China? si no ves a los caballeros y dices en serio 13 años y te ves bien acabado chavo neta o sea bueno el más grande es Iki ¿no? 15, 16 años aquí el problema también está el público que va de ejido que en ese entonces eran jóvenes niños sí y bueno de esos me recuerdo ahorita el maestro de Roberto Cediño en la serie de supercampeones y recuerdo un meme donde ponen al maestro esta escena donde está haciendo una chilena y dice lo que este maestro intentó enseñarme y después pasa la otra imagen donde está bien pedo con su pero lo que aprendí de él lo que en verdad aprendí al chupar y a bueno no diré bueno si cogerme a la mamá era este bueno eso ya uno lo podía inferir sí pero en estos animes de deporte los maestros se supone que deberían ser un poco más importantes y tristemente los animes de deporte siempre fracasan estrepitosamente ah cierto pero fracasan también porque la mentalidad de los japoneses no está enfocada tanto en el deporte y es algo que por ejemplo me he dado cuenta de cómo es que por ejemplo si alguno de ustedes practica artes marciales en esta región del mundo se da cuenta que el sensei funciona como un instructor de gimnasio sí lamentablemente o sea por ejemplo de aquí a que un maestro por ejemplo de karate te enseña cuál es el dojo kun en qué consisten los katas y la aplicación del kata que te enseña a golpear una fujiguara en este caso esta viga de madera para fortalecer el cuerpo entero y que aparte te diga que solamente vas a pelear cuando verdaderamente estás a la altura de algún contrincante porque es una relación de igualdad pues aquí no lo vas a hallar aquí por ejemplo el karate deportivo es un asco porque nada más es a toquecitos muy precisos y muy rápidos pero no enseñan la velocidad y la agresividad que distingue al karate que está hecha junto con la formación del individuo cosa que no pasaría en Okinawa o en alguna región de Japón y el problema es que la mentalidad de los japoneses está más arraigada a esta visión del maestro como el clásico guía que dice cómo es que se usan las cosas el único que tiene esas características sería este ¿cómo se llama el entrenador de Rocky? ay Miki 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 te ama ese es un claro ejemplo de cómo debería ser un maestro un instructor en un anime en un anime de deportes ¿sabes qué? y sí lo hay el anime no el anime se llama Hajime no Hippo Hajime no Hippo cierto y en Hajime no Hippo curiosamente es de box y el entrenador Kamogawa es realmente un maestro y un entrenador físico pero bien preparado me gusta este anime de hecho es el único anime de deportes que me gusta larguísimo sí y bueno independientemente de que mi pasión sea el box hay que digo honor a quien honor merece el mangaka fue maestro de boxeo entonces las animaciones están muy bien hechas y lo que te enseña este Kamogawa aquí el maestro realmente si son clases muy buenas de boxeo porque te habla desde es que este boxeador es más es más rápido corre tú corre y le dice y le dice Hippo está pensando bueno es que me estoy enfrentando a un tipo duro y solo me tiene haciendo sentadillas y corriendo y cómo me voy a enfrentar y al final le dice mira todo lo que hicimos todo el entrenamiento es para que tus rodillas fueran más resistentes y flexibles cuando al momento de que recibas un golpe tus rodillas van a funcionar como un amortiguador por eso estamos trabajando todo tu tren inferior para que el rebote sea menos este menos impacto y más rebote y entonces vas a aguantar los golpes tu oponente va a pensar que eres más duro pero en realidad solo estás este amortiguando los los madrazos los madrazos exactamente también oye pero es que tiene los brazos más largos bien lo que vamos a hacer es abdominales y mucha velocidad vamos a trabajar tus pantorrillas para una remetida de velocidad y un esquive y te das cuenta que todas son técnicas y principios de boxeo básicos tristemente Canelo deberías verlo y aprenderías un par de cosas Canelo Canelo debería ver cómo peleaba Mike Tyson o cómo peleaba Ali bueno eso creo que sería como ser un master John Dempsey John Dempsey me hace falta ver más boxe y es el único anime que funciona y no se va realmente a los superpoderes ni encuentras aquí aventando elevando zucchini chingaderas no no de hecho es este digamos que la exageración de los golpes está a un nivel tolerable no no encuentra superpoderes pero la animación de cada golpe sí está un poco exagerada pero es nada más con fines de que se ve más sí más impresionante estética sí y lo que me gusta es que tiene un ejemplo que posteriormente venimos a ver en Mortal Kombat que son los X-Ray hay combates en la saga de Hajime no Ipu donde dan un golpe a la costilla y el azane que te pasan es cómo se rompen las costillas cómo de repente en algún bloqueo que te ponen con el codo se rompen la muñeca se rompen los nudillos el boxeador y cómo repercute ya esto no sólo durante la pelea sino lo que le dicen posterior a la pelea tanto te va a tomar tantos meses de recuperación y no es que yo quiero estar en la siguiente pelea tienes dos opciones bien vendado y bien anestesiado y poner en riesgo tu carrera o perder esta pelea atrasar tu carrera y que todos los demás se vayan adelante pero proteges tu integridad física que a final cuentas tienden a ser las presiones típicas y reales del boxeo del deporte de combate y entonces saben manejar muy bien esta historia realmente muy recomendable este anime de Hachime no Ipu y más por él por el maestro Kamogawa que todo el entrenamiento que le da no sólo a Ipu sino a todos los boxeadores que están en su gimnasio les da un entrenamiento especial porque él entiende que cada boxeador es diferente y cada persona es diferente entonces cada persona necesita un estilo y un entrenamiento acorde a la personalidad y las capacidades del boxeador si eres más precavido y te vas más a la defensiva pues no te voy a enseñar golpeo duro entonces vamos a ser un poco más estilistas y todo eso lo ves en ese anime muy bien hecho ciertamente bueno se nos acaba el tiempo y tenemos seis minutos no hubo cortes lamento decirles que no hubo cortes pero pues los profes merecen al menos y los maestros un espacio lejos de que el estado no se los da hay recortes de presupuesto y los cazan en Oaxaca nota adicional el maestro gordillo pues debiste ponerte las pilas pero no te preocupes ya va de salida si no te preocupes si si ya me estaban bueno es que mi esposa es maestra y me estaba mostrando una estadística donde el vaester les daba aumentos de cuatro o cinco iba subiendo el aumento llega el cambio y el aumento va en decremento valga la la mención antes les daban tres tres punto cinco ahora les están dando dos dos punto cinco y cada año baja ese aumento es triste pero algo que dicen mucho en el en el sindicato es que el vaester pues si se lo llevaba pero lo repartía con su gremio no es que es que esa mujer era brillante digamos que ese lema de con los tontos no llegas a ninguna parte pero con los corruptos llegas llegas a acuerdos tiene sentido en esta razón en este momento porque tanto la coordinadora nacional de trabajadores de la educación se formó precisamente porque durante mucho tiempo en guerrero oaxaca y esas partes las placas las plazas se heredaban y era una cuestión incluso cultural hay que tenerlo en cuenta antes de hacer una reforma de esta clase con el país al que no entiendes por cierto y donde no hay censo a las escuelas ni de cuantas hay y donde hay muestras en Canadá en Islandia y en otros países que esa reforma que ellos hicieron hace 30 años no funcionó ni va a funcionar porque no está ocupada al país y esas son todas las características que bueno ya fuera de foco de los grandes maestros que nos faltaron un chingo pues hay que hacer notar quieren mejorar la calidad del país aunque se supone que deberían mejorar la calidad de educación no es una novedad que la educación al menos para muchos estados no es que parece que para mucha parte del mundo les vale verga y que bueno pues si no quieren invertir en cómo formar un profesor más allá de las normales básicas y superiores pues no van a tener un país que sea funcional porque si planean eliminar a las normales superiores porque eso es lo que planean hacer con buena parte de la privatización de la educación es eliminar estos centros educativos para maestros de dónde carajos van a aprender pedagogía que no son especialización más allá de la UPN porque un universitario con máster en este caso una persona con maestría especialista en historia de la filosofía antigua no sabe cómo tratar con niños no sabe enseñar matemáticas ni lenguaje a niños ni mucho menos está calificado psicológicamente para lidiar con un ser que es puramente inocente creativo y aparte le estás sentando en un aula y le estás matando la creatividad que eso ya tendrá que ver con aspectos estructurales aquí la cosa es seria y pues qué más decirles de los profes Silvester Gordillo que por lo menos ella comprendía a su manera de ver que podía robarle al Estado cosa deplorable y vulgar y que condenamos a final de cuentas pero pero sabía exactamente cómo repartirlo en una clase que al menos en su visión de la ética si es que la tenía sabía que es lo mínimo que puede hacer por ellos cuidar a su gremio porque pues a final de cuentas es el líder y es algo que nos enseña también la administración que quien no está presente en su área de trabajo o aquello que va a coordinar tiende a cometer los errores que estamos viviendo ahorita meter ideas innovadoras y hago comillas ideas que en la imaginaria son factibles pero que cuando los bajas a la realidad te das cuenta que son no digo imposibles lo que le sigue es más ni Shen Long te lo hace como anécdota y recuerdo mi padre tenía una una palabra que lo decía en algún momento el mensajero y pues en la mensajería ponían a veces algunas ideas innovadoras para mejorar el rendimiento de los empleados y mi papá tenía una frase que decía mira es que tu idea del escritorio para atrás está bien chingona pero del escritorio para la calle es una pendejada porque había eso de que si es cierto aquí tu lo ves es que movemos aquí y eso es más eficiente un ejemplo la carga entonces porque en lugar de que no vengan los mensajeros aquí y estar aquí haciendo su ruta de trabajo y pierden tiempo mejor vamos a llevárselo a su casa y que hagan el trabajo en su casa ok muy bien la mensajería está en Zapopan y tu mensajero está en Tlajomulco llévalo llévalo y luego vuélvelo a cargar porque pues se tiene que hacer la ruta y tiene que ir a entregar a Santa Margarita o sea exactamente son estas precisamente a lo que vamos tienes una idea pero no conoces ni siquiera sobre lo que vas a trabajar o los no tienes los elementos para entender cómo va a funcionar esto ya en la práctica sí es triste saber que pues nuestro secretario de educación no tiene doctorado déjate tú de las credenciales sabemos que en México se da mucho el dedazo ni siquiera sabe hablar bien español perdón me la mataste con eso me voy a callar ya sabes es que tengo que irme a leer mira voy a explicarte qué pasa lo de leer podría haber sido un muy bonito chiste si el tipo tuviera ingenio suficiente para decir no tan como soy de decir qué tan mal soy de decir la palabra leer cuando no se comprende su idioma y decir leer jovencitos hubiera sido más brillante y bueno para acabar con esto si ustedes toman a cualquier secretario de educación de alguna parte de Europa donde los países tuvieron que evolucionar a vergasos hay una diferencia de evolución también en México tampoco para hacer comparativas a lo pendejo como leer pues sabrán que bueno el ministro de educación es políglota generalmente tiene doctorado o el grado de profesor en el caso de Alemania o incluso tiene otras habilidades propias en el campo de la educación estuvo tú lo has dicho estuvo en campo trabajando en el área que va a administrar sabe de lo que habla conoce el funcionamiento tanto interno como decíamos acá del escritorio para allá y aparte pues trata de ser lo más inteligente que se pueda con algo que hasta cierto punto es ingobernable en algún punto y aquí pues lo que pasa es que tenemos un muño que aparte pues tiene la madurez psicológica de unos integrantes que conozco de cierto lugar de cuyo nombre no quiero acordarme y que terminan por hacer babosadas y amenazando una pobre chiquilla de 8 años que intentó corregir honestamente un pobre imbécil que se supone que debería decir la palabra leer y ya se nos acabó el tiempo nos vemos para la siguiente semana esto fue Tectopolis y nos vemos sí eso la exquisita ignorancia radio oídos nuevos para propuestas nuevas ahora aquí viene la música nos vemos en el próximo la próxima la próxima la próxima Gracias.